Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Me presento, soy Karla. He decidido que voy a hacer de YouTube mi hobby, aunque ya lo era. Pero ahora he decidido formar parte de ello también. Y para comenzar con este canal, os traigo mi rutina de mañana. Lo primero de todo, perdón por el espejo, lo sé, estás sucísimo. Lo primero de todo es lavarse la cara. Aunque tu piel pueda parecer aparentemente limpia, no lo está. Aún quedan restos de los productos que te has echado o deberías haberlo hecho la noche anterior. Y para comenzar una nueva rutina, tu piel necesita estar lo mejor posible. Yo utilizo este jabón de la gama Ritual of Namaste de Rituals. Para pieles grasas como la mía va estupendo, es muy suave. Para lavarme la cara utilizo un cepillo. Con las manos es suficiente, pero realmente siento que tendré una limpieza mucho más profunda si utilizo el cepillo. Aún así no aplico demasiada presión, ya que si no podría dañarme la piel. Humedezco mi cara y el cepillo antes de comenzar y después realizo movimientos circulares. Aunque pueda parecer que no, este jabón realmente saca mucha espuma. Entonces cuando veo que me parezco un poco a la prima de Olaf es cuando decido tirarlo. Con agua, siempre tibia o fría. Este paso es mi favorito. Después me siento súper fresca. Una vez termino de lavarme la cara, me mudo hasta mi habitación. Porque en esta casa somos cuatro mujeres y aunque tenemos dos baños, nunca son suficientes. Una vez aquí... Ups, perdón por el terremoto. Lo que decía, una vez aquí saco mi banda para el pelo y mi espejo de luces. Sí, ya sé que tengo el mítico espejo de Ikea al fondo, pero es que el de luces es mucho más efectivo. Ahora entendéis lo que os decía, este espejo es otro nivel. El paso último es agua micelar. Aunque la piel ya está bastante más limpia de lo que estaba antes, tras lavárnosla con jabón, siguen quedando algunos restos. Entonces el agua micelar siempre nos va a ayudar. En esta ocasión utilizo el agua micelar de Freshly Cosmetics. Tiene olor a manzana y es una maravilla limpiarse la cara con esto. El segundo paso, el tónico facial. Es la misma línea que el agua micelar de Freshly Cosmetics y Guelanima en este caso. Es un olor realmente increíble. En ambos casos agito bien los productos antes de su uso. Y mientras que con el agua micelar realizo movimientos circulares en mi cara, con el tónico lo hago a toquecitos. En cuanto a cuidados corporales, faciales o capilares, intento que los productos sean lo más naturales posibles. También trato de buscar productos que se adapten a mi tipo de piel, en este caso grasa. Como tercer paso, utilizo esta bruma facial también de Freshly Cosmetics. Está específicamente creada para tratar pieles grasas con brillos y acné. Era un producto que yo no tenía pensado comprar. Pero Freshly vende packs creados para diferentes tipos de pieles. En mi caso, me hice con el Shine Control Pack for oily skin y en dicho pack venía esta bruma facial. Por lo tanto, estoy utilizándola. He de decir que me ha sorprendido gratamente. Como podéis comprobar, utilizo el producto directamente en mi cara. El cuarto paso es la esencia. Por las mañanas utilizo esta de Yves Rocher de la línea Sebo Vegetal. Me ayuda muchísimo a controlar los brillos y la grasa a lo largo de todo el día. Al igual que en el paso anterior, lo aplico directamente sobre la cara y realizo un pequeño masaje para que se absorba todo el producto bien. Siempre intentando hacerlo de manera circular y aprovechando también los restos del producto para utilizarlo en el cuello. Es importante que no nos olvidemos de él. En el quinto paso tenemos el contorno de ojos. Yo utilizo este de Yves Rocher de la gama Elixir Gen S. Llevo bastante tiempo usándolo y los resultados son geniales. Y además me encanta su aplicador porque te realiza un masaje en la zona de la ojera que se siente genial. Con el tema del corrector de ojos hay que tener cuidado y no ubicarlo justo debajo del ojo sino más bien en la zona del pómulo y el arco de la ceja ya que los propios capilares de la piel se encargan de distribuir el producto en las zonas en las que los necesites. En el paso 6 tenemos la crema hidratante. En mi caso continúo con la línea de Sebo Vegetal de Yves Rocher y esta crema os juro que es el gran descubrimiento de mi vida. Tiene una textura muy suave y nada grasa que es lo ideal para mi piel pero es que además cuando la extiendes en la cara tiene un gusto increíble. Al igual que hacía con la esencia aprovecho la crema también para la zona del cuello. Muy, muy importante. Y en el paso 7 llega uno de mis favoritos. Es este serum de Freshly Cosmetics. Es el Green Vitamin Concentrate Serum. La verdad es que me ayuda a empezar las mañanas de otra forma. Su textura es súper suave. Me recuerda a la piel de melocotón. Como todos los productos de Freshly huele increíble. Además es súper denso y con unas cuantas gotitas te sirve para toda la cara. Aún así, no diría que es mi serum favorito sino que más bien lo es otro que utilizo por la noche que también es de Freshly Cosmetics. Ese sí que es el cambio de mi vida. Aunque bueno, para presentarlo solo tendré que esperar a una rutina de noche. En el paso número 8 tenemos un paso que no realizo todos los días. Ahora os explicaré por qué. Vuelve a ser un producto de Yves Rocher de la línea Sebo Vegetal pero en este caso ayuda contra esos granitos que están a punto de salir. Con un poquito de este producto dos veces al día os prometo que ese granito se va a ir antes de que te des cuenta. Me gusta más utilizar este producto directamente con el dedo ya que así el propio aplicador no se queda de alguna manera contaminado por esos granos ni lo esparzo a otras zonas de mi cara. Y ahora sí que para terminar un último paso. Bálsamo labial. Es importante tener los labios bien hidratados sobre todo los meses de invierno en los que el tiempo frío puede hacer que sufran bastante. Al igual que exfoliarlos también es importante hidratarlos es primordial durante todo el año. No tengo un bálsamo predilecto pero bueno este es uno de los que más utilizo. En este caso es el Bonté el Wildberry. Este color es súper intenso pero tampoco te deja un tinte excesivo en los labios. Eso sí debido a este tono que tiene de color me gusta utilizarlo más por las mañanas que por las noches. Y esto sería todo en la rutina de mañana. Espero que os haya gustado y si es así que me digáis si os gustaría ver la rutina de noche. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!